En América Latina y el Caribe, la desigualdad constituye el desafío más importante de nuestra época. Hablamos de la región más desigual del mundo, que muestra cifras dramáticas y contundentes. Esta realidad amenaza la sostenibilidad económica, social, ambiental y comunitaria de la región. ¿Qué estrategias y mecanismos son necesarios para superar las desigualdades? ¿Qué conocimientos requieren los decisores para mejorar sus políticas? ¿De qué forma comunicar mejor los resultados de investigación? ¿Cómo avanzar en políticas, conocimiento y gestión para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030? Desigualdades en América Latina y el Caribe. Investigación, políticas y gestión para las transformaciones sociales. Durante el curso abordaremos estas preguntas en compañía de relevantes voces de la región, explorando distintas realidades, conociendo de primera mano valiosas experiencias, debatiendo a la luz de asuntos estratégicos para nuestra América. La UNESCO te invita a participar en este curso abierto y en línea de cuatro semanas de duración donde conocimiento, políticas y gestión se conjugan para afrontar las desigualdades en América Latina y el Caribe. Una experiencia dinámica, un diálogo abierto y participativo, un punto de encuentro para la inclusión social en nuestra región. SUMAR, contamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!